...está trabajando y el mensaje que le llega, y esto es lo que le cuesta comprender al sector público, pero a la gente que está trabajando todo el día, el mensaje que nos llega es, oye, si tú prosperas mucho, te dejamos legar la quinta parte de tu esfuerzo de toda la vida. Y eso evidencia una mentalidad que, vamos a decirlo, desconoce el pasado, te altera el presente y pretende apropiarse de tu futuro. Y eso no se puede permitir, porque cada minuto del presente, cada minuto de nuestro tiempo, cada minuto del tiempo que el empresario dedica a lidiar con nuevas regulaciones y tramitología, es un minuto menos de productividad y generación de empleo. Y al sector público, le damos un mensaje. Abran el mercado, eliminen impuestos, aseguren lo que nos ofrecieron, estabilidad normativa, ofrezcan incentivos y verán cómo ahí sí se democratiza el capital. Hablando en palabras de ellos. Porque todo comerciante sabe, en un negocio, que tú bajando precios, tú puedes vender más. Entonces hay que soplarle a los del socialismo del siglo XXI, que nunca han hecho negocios en su vida, que de igual manera, bajando impuestos, se desarrolla el comercio y el empleo, y hasta pueden recaudar más. No lo entienden, son socialistas, pero hay que contarse. Porque los comerciantes necesitamos que se produzcan cambios positivos, como blindar el acuerdo de comercio con la Unión Europea, firmar otros tratados de libre comercio, como con nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias. 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 Gracias.